Comienza Jatzy. Nos encontramos en la isla de Langland. Aquí está Alfie, Bonnie, Frederick, Jella, Charlie y Nelly. En esta isla los animales adquieren la habilidad de estirar su cuerpo. Podéis jugar en modo competitivo, todos contra todos, o en equipo, en modo cooperativo. El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad posible de puntos. Y así es como se consiguen los puntos. Variante competitiva. Jugad en sentido horario. Cuando sea tu turno, utiliza los 9 dados. Podrás lanzarlos hasta 3 veces por turno. La primera vez lanzamos los 9. Apartamos los que queramos y lanzamos el resto. Cuando no queramos lanzar más o cuando lo hayamos hecho 3 veces, paramos. Necesitamos animales completos, es decir, con cabeza y cola. Y si tienen más dados en medio, nos darán más puntos. Cada dado añade un punto. Tiramos y obtenemos esto. Apartamos estos dados y tiramos el resto. Como nos gusta lo que tenemos, nos quedamos así y anotamos. De este animal obtenemos 3 puntos. Y de este, 2. En total, 5. Ahora miramos esta tablita, que según las combinaciones que tengamos, nos darán más puntos. En nuestro caso tenemos un animal de 3 dados y otro de 2, pues eso nos da 5 puntos extra. Y esta última parte nos da un punto por cada parte de todos los animales completos. otros 5 puntos. Total, 15. Si tuviéramos animales incompletos, no puntúan. Ahora le toca al siguiente jugador. Jugad así 6 rondas y al final ganará quien tenga más puntos. Hay una serie de puntos bonus al final de partida. Si al sumar los números en la parte superior es de al menos 22, se consiguen 5 extra. Ya estáis preparados para ir a jugar con Nelly y sus amigos. Adelante, este es vuestro turno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!